Sí, hace 5 o 6 años que estamos trabajando y como dijeron hoy, recién hace un año y medio conseguimos un espacio nuestro. Nosotros ya le pusimos agua, llevamos la luz, se alambró, como dijeron, y ya empezamos a edificar también los baños. Y la idea es hacer un salón grande para poder, los chicos, no solamente que vengan a fútbol, sino poder dar apoyo particular, una buena merienda y después hacer deporte. A pesar de la corta edad que tiene esta escuelita, bueno, llega un reconocimiento que solamente debe ser importante para ustedes. Sí, es importantísimo, sí. La verdad que sí, porque hay mucho esfuerzo, no es solo José, José es la cara visible, como acá que tenemos las chicas que son las que siempre están, porque uno solo no podría hacer las cosas que llegamos a hacer. Hace falta de los padres, por ejemplo, tenemos ellas dos mamás que los chicos no están con nosotros, sin embargo, no están en otro club y siguen apoyándonos. Entonces eso es importantísimo, que gente que no tiene los nenes con nosotros, te apoye. Bueno, está en el barrio obrero de la construcción, ¿cuántos chicos son los que asisten? Y tenemos 90 chicos. ¿De qué edades? De 5 años en adelante, hasta 12. Inclusive este año, la 2004, la tuvimos que prestar a un club, porque al no tener las instalaciones, nosotros no podíamos tener esa categoría. Pero, bueno, qué sé yo, luchándola, los chicos, con los profesores, que cuesta mucho, porque hay que pagarles. Y bueno, pero contento. Y bueno, lo tomo muy bien. A esta edad, uno recibe todas estas cosas que son buenas, con mucha alegría. Con una rica historia también, ¿no? Que tiene Soberno. Es bastante larga. Más o menos comienza por el año 60. Ahí, por primera vez, compañero de Luz y Fuerza, empleado de la cooperativa eléctrica, me eligieron. Y bueno, estuve casi 24 años de secretario sesional del sindicato de Mercedes. Además de eso, arbitraba Vázquez. ¿Y en cada actividad dejó su sello? Sí, un poquito, un poquito, un poquito. No mucho, pero un poco. Tengo entendido que también sufrió los embates de la dictadura. ¿Estuvo detenido en esa época? Sí, por presunta actividad sindical. Me denunciaron y me metieron preso. En el transcurso de esos días que estuve en la primera, bueno, vi como había algunos compañeros. Uno principalmente, yo estaba en un calabozo. Pidió estar conmigo, que era Bedis. Lo habían picoteado por todos lados. Así que pidió estar conmigo. Yo tenía cobija, colchón. Así que estuvo ahí conmigo casi un día. ¿Y cómo siguen las audiencias ahora que se están desarrollando el juicio? Las sigo por el diario. Las sigo por el diario. Porque ya hice dos declaraciones yo, cuando el juzgado federal estaba ya frente a lo que era la Escuela Guard. Y después acá, en el Juzgado Federal del Centro. Me emociona mucho porque también tuve un accidente donde se mataron tres compañeros. Y esos recuerdos me hacen emocionar.